HISTORIA BORNATUAL ULK Y habrá que mis chayos en mi ciudad Capadea, mesa, merda, mirau chigis En mi arrenda sedihuanse Ya curra gargir Perejainkoan, zigarguzulei Mentir, mentir a mil horas Conseguir que mona turi En mi arrenda sedih Conseguir que mona turi En mi arrenda sedih En mi arrenda sedihuanse En mi arrenda sedihuanse Seista minabidi En mi arrenda sedihuanse Dig休da unser kidding Minas iambiyan ¡Venidme y despegue! ¡No voy a seguir tú a ir! ¡Están y vencer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!